Bienvenidos a Máximo Cliva y Lluve, ¡sí! Bueno, vamos con nuestra cajita número 16 de nuestro calendario de adviento, ¡sí! Vamos a ver esta cajota, ya va quedando menos, ¡sí! Máximo Cliva y Lluve, ¡lo vamos a disfrutar! Nuestra caja, aquí la tenemos Esta cajita, frágil ¡Cuidado! Muy bien ¡Tea Bangul! ¡Tea Bangul, sí! ¡Máxima! Nos manda esta cajita, vamos a ver, ¿por dónde la abrimos? Vamos por aquí, vamos por aquí ¡A ver! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! A ver por dónde la podemos... ¡Fágil! ¡Cuidado! Muy bien Vamos a abrir con cuidado, efectivamente Vamos a ver Así, por aquí Con cuidadito, ¿eh? Que no dañar lo que hay dentro ¡Bueno! ¡Pero esto qué es! ¡Bueno! ¡Bueno lo que hay aquí! Bueno, bueno, bueno Muy bien Muy bien Muy bien, ¡sí! ¡Hola, diviértete! ¡Hola, diviértete con eso! Tuyo Sinceramente ¡Tea! ¡Sí! ¡Máxima! ¡Lo vamos a disfrutar! Aquí tenemos Vamos a poner aquí nuestro logo ¡Máximo clima y lluve! ¡Sí! Bueno, vamos a ver Estos papelitos por aquí no tienen nada A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí Bueno, aquí tenemos Son piececitas sueltas, parece Vamos a ver Vamos a ver Qué bien envuelto, fijaros Para que no se dañe Para que no se aplaste ¡Sí! ¡Sí! ¡Te has portado! ¡Máxima! ¡Sí! Aquí tenemos esta gualtrapa en color rojo Fijaros qué bonita Para poner nuestro caballo Muy bien Más cositas Bueno, bueno Un montón de piezas Vamos a ver Bueno, esta bolsita Con lanzas Fijaros, ¿eh? Esta más con el cromado Antigua ¡Sí! ¡Sí! ¡Vintage! Esta para poner Para poner nuestras banderas ¿Eh? Muy bien Vamos a ver Otro más para las banderas ¡Venomenal! Y otras dos Una Vintage Más antigua Esta Cromada Y esta sin cromar Tiene aquí un poco de pegamento Pero no está Está bien Simplemente habrá que limpiarla Y así vamos a hacer Pues la metemos aquí en nuestra bolsita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy contento! Vamos a ver Vamos a ver Más cositas Así de gusto Cuando te mandan Las cosas bien empaquetadas Y le ponen cariño Y le ponen respeto A las piezas Y es que me encanta Más cositas Más cositas por aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, aquí tenemos estas banderas Que le vamos a poner a esos mástiles ¿Eh? Esta está rotita Esta ya sabíamos que estaba rota Pero la podemos utilizar Fijaros que chulada Este banderín Por aquí Otro banderín Perfecto Clásico Muy bien Otro banderín más Fijaros que chulada Muy bien Muy bien Esta lanza cromada Fijaros que bien está en el cromo ¡Sí! ¡Está en el cromo! ¡Perfecto! ¡Estas son vintage! ¡Sí! ¡Máxima! ¡Máxima! ¡Muy contento! Y fijaros la trompeta La corneta o trompeta Como queramos llamar Está perfecta Muy bien cromada Bueno, creo que le falta aquí una piecita Puede ser Pero me gusta mucho ¡Me gusta mucho! ¡Sí! Muy bien Más cositas Venga, vamos a abrir por aquí Más bolsas Pequeñitas de estas Que vienen ¡Uy! Estás a... ¡Ay! ¡Venga! Bueno, esto aquí tenemos escudos Vamos a ver Estos escudos que ya los hemos visto Más veces Uno Aquí lo tenemos este redondito ¿Eh? Le dejamos por aquí Y otro igual Perfecto Este nos falta que abrimos Porque es igual que el otro Aquí tenemos Otra gualtrapa Esta vez en amarillo Fijaros ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Sí! Hay que limpiarlo un poquito Pero está fenomenal ¡Muy bien! Muy bien Vamos para allá Más cositas Más cositas Que no se nos olvide Por aquí nada Aquí caballos Creo que nos faltaba Esto Efectivamente Que venía En este paquetito También Venían aquí Fijaros Bien envuelto Desde luego ¡Bueno! Fijaros ¡Qué corazas! ¡Cromadas! Están en muy buen estado Tienen muchos años Estas corazas ya ¡Sí! ¡Qué maravilla! ¡Fijaros! Unas cromadas Y otras con la pegatina De los banderines Que hemos visto antes ¡Sí! ¡Qué maravilla! Las dejamos por aquí Más cositas por aquí Vamos a ver Que esto parece en caballos Esto parece en caballos Ahí lo tenemos Fijaros qué caballo Fijaros el El protector de la cabeza Que está perfecto Caballo de primera generación ¡Sí! Y el cabecero En perfecto estado ¡Muy bien! ¡Muy bien! Más cositas Otro caballo más Bueno No lo vamos a ver Que es igual que este Pero sin el El protector de la cabeza Ahí lo dejamos Otro igual Pero con Igual que este Fenomenal ¿Para qué? Vamos a abrir otra vez Si es otro más Si es idéntico ¿Eh? Igual que este Vale Vale Muy bien Más cositas Aquí vamos a ver Esto viene todo tapadito No sabemos lo que vendrá aquí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Sí Para poner las armas Muy bien Fijaros Un armero Esto se coloca Ahí por ejemplo Y colocamos las armas Ahora vamos a ver Por ejemplo Ahí una Y la otra Ahí cruzada Por ejemplo Así Uy va Sí Está la barda Está la barda A ver Si lo podemos colocar Para que lo veáis Cómo va Ahí Así va colocado Por ejemplo Ahí Ahí Fijaros Así van colocadas Las armas Vamos a poner ahí Sí Qué maravilla Más cositas Por aquí Venga Más cositas Sí Aquí tenemos Nuestro Playmobil Le han puesto La coraza Por detrás Pero este No lleva Coraza Más que por delante Fijaros Qué chulada De coraza En gris oscuro Por delante Y esta es la coraza Por detrás Pero bueno Esta se le puede quitar Protección de brazos Coraza Con protección De cuello Y de boca Y el click Con manos móviles En negro Sí Como me gusta Por ahí Vamos a ver Que aquí hay otro click Otro click También Y ahora lo ves En negro También Sí Sí Qué maravilla Vamos a ver Viene también envuelto Que cuesta un poquito Fijaros Este es el mismo click Que este Lo que pasa Que este viene Sin nada Pero le podemos poner Todas las corazas Y todo Fijaros Fijaros qué chulo Sí Me gusta Me gusta Me gusta lo que está saliendo Aquí tenemos también Otro click También Sin nada Pero para ponerle sus corazas Esas que hemos visto Por ahí antes Se le pone en el pecho Tengo una por aquí Se la vamos a poner Le vamos a poner Por ejemplo Esta Para que lo veáis Ahí Fijaros Sí 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Así vamos a ir completando Nuestras piezas Nuestros click Más cositas A ver esto qué es Otro Vamos a coger la tijera Porque esto Si no Se nos resiste Se nos resiste Sí Aquí tenemos otro En amarillo Igual que el otro Pecho negro Brazos amarillos Pantalón amarillo Y el otro era Pecho negro Con los brazos Y los pantalones en rojo Lo mismo Este hay que ponerle Su coraza La que le corresponda Mira Vamos a poner Esta Esta en amarillo Esta del unicornio Por ejemplo Fijaros Qué bien queda Sí Sí Estoy quedando muy guapo Qué maravilla A ver Más cositas Por aquí A ver Este Otro click Por aquí Que tenemos Yo creo que va a ser Exactamente igual El otro en negro Efectivamente En negro Pero esto ya viene Con su coraza Delantera Fijaros Qué chulada En gris Click En negro O sea negro La vestimenta Manos móviles Protección de pecho En este caso Y tenemos Ese pelito Canoso Con barba Sí Me encanta Me encanta Otro más Otro más Vamos a ponerle Por aquí Vamos a ver Lo tenemos por aquí Bueno Otra gualtrapa Aquí no tenemos La gualtrapa Sí Esta me gusta Mucho también En moradito Ya hemos visto Ya hemos visto Alguna de estas En alguna cajita Anterior Sí Sí Muy bonita Está entrando Mucho medievo Mucho medievo Mucho medieval Está saliendo Está saliendo A ver esto ¿Por dónde lo abro? No sé qué será Bueno 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 Es que Vamos a ver Vamos a ver Efectivamente Efectivamente Este A ver si lo logro sacar Sin romper nada Vamos a coger la tijera Por aquí Con cuidado Porque esto es muy delicado Lleva su plumita Lo estoy viendo A ver Madre mía Qué bien Qué bien lo has puesto Qué bien lo has puesto Para que no se estropee Bueno Vamos a abrir Este que tenemos aquí En negro Y os voy a enseñar Cómo va Cómo vamos a montar Este Este caballo Veréis Fijaros aquí el caballito Y le vamos a poner la vuelta Ahí iría su gualtrapa Como veis Qué chulada Y le vamos a poner Este cabecero gris oscuro Con su plumado En morada Fijaros Sí Ahora sí Ahora sí Máximo Me encanta Me encanta Cómo está quedando Lo que se está viniendo En esta cajita Número 16 Me encanta Vamos a ver Aquí Aquí Uy, uy, uy Aquí son cositas pequeñas Hay que tener cuidado Bueno Un casco Casco gris Precioso Me encanta Se lo vamos a colocar a este Ahí Fijaros Fijaros qué chulada Más cositas A ver Bueno El casco Fenomenal Casco con su celada Fijaros con la pluma morada Y se lo colocamos a este Fijaros qué chulada Sí Sí, queda genial Queda genial Y le montamos en su caballo Y vamos completando Uy, qué maravilla Uy, a volar Fijaros qué chulada Bueno, bueno, bueno Espero que os esté gustando Es una locura Es una locura Ahí Ahí vamos Ahí le tenemos Nuestro caballero Sí Más cositas Bueno, aquí hay más cositas Dentro de esta bolsa Más cositas Vamos a ver Aquí Otro casco Parece Sí Otro casco Igual que el otro Si lo colocamos a este Ahí Muy bien Muy bien Parece que vamos a ir formando Una referencia No se se entera De todas maneras Ya la veremos Más tranquila ¡Bueno! Fijaros Qué maravilla De cascos vintage Cromados ¿Eh? Uno Y dos De locura De locura Están estupendos Con su celada Fijaros cómo brillan Sí, sí, sí Me vuelvo loco Uno aquí a cada lado Que son preciosos Y aquí Estoy viendo las plumas Os voy a poner aquí un ejemplo Con este Con este casco Fijaros las plumas Han vendido varias plumas ¿Eh? Unas amarillas Y rojas Pues por ejemplo Ponemos así ¿Eh? Fijaros Ahí podemos Por ejemplo Fijaros qué pasada ¡Sí! Una maravilla Aquí tenemos otras dos Los vamos a poner por ahí Que no se nos pierdan Que no se nos pierdan Que no se nos pierdan ¿Y aquí qué hay? Aquí esto Nada Fenomenal Queda este Este solamente ¡Uy! Los escudos Los escudos Que son una preciosidad Fijaros Vintage Vintage ¿Eh? Aquí tenemos este Con el grifo ¡Sí! ¡Sí! No te dejes el grifo suelto No te dejes Ni abierto Máximo 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 ¿Eh? Ahí otro Con el unicornio ¿Eh? Y aquí el otro Con el medio Media águila Y las franjas En rojo Una maravilla Bueno, bueno, bueno Me ha volado Me ha volado La cabeza Con esta caja Máxima Caja número 16 ¡Sí! 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 ¡Esperdamos que os haya gustado! ¡Dar un máximo like! ¡Suscribiros al canal Si no lo estáis ya! ¡Activad la campanilla! Para que os lleguen las notificaciones Y no os perdáis Ninguno de los vídeos del canal Y mucho menos Los que estamos viendo ahora Del calendario del viento Máximo ¡Sí! ¡Máximo click! ¡Ahí llueve! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Máximo click!